Comidita de ahora, miren. Hice una, mi sopita, un caldito, miren, miren, unas patitas de gallinita, miren, ya está, miren. Nomás le puse repollito, zanahorita y unos fideitos que tenía ahí también, miren, unos de estos. Y ahí está listo, miren, listo, 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 mi sopita, miren, qué rica, qué rica, miren, miren. No es que ahora inventé hacer esto, pero se me secó la agüita porque me estaba fuera y se me había olvidado y se me andaba quemando, pero ya está listo, listo, vámonos a disfrutar mi invento de ahora, una sopita, yeah, bravo.